Música Se hablaba de especulación mundial y se hablaba mucho sobre el armen en el mundo. Toda la prensa, el ron, se presentó una solución mágica. La gente, la tierra, que se simplifica, que es el pasado, que es impensable. La ignorancia, como se le está a pensar, que es posiblemente una de las familias mundial, tanto que nosotros, de las familias. Se animaría a pensarlo, pero bueno, pensar en la humanidad. Yo me he engañado a todos porque... Yo me he engañado a todos porque... Ah, sin querer. Yo me he engañado a todos porque... Yo me he engañado a todos porque... Yo me he engañado a todos. ...y yo he elegido a todos porque yo no me he elegido. Yo no he elegido, no he elegido. Me he elegido, no he elegido. He elegido que yo me voy a engañar a todos. Me he elegido a todos porque... Me he elegido de la peineta a la bruja porque le da una manzana talgénica. Un poco la visión más habitual, siempre que vemos algo así, que se nos sale un poco de los esquemas, que decimos, son talgénicos y ya está. Una alternativa que pueden hacer es, si sea, buscar entre el pariente silvestre, si hay alguna de estas plantas, porque tiene mucha más diversidad genética, que sea resistente a este hongo. Y de la descendencia seleccionan los que son resistentes. Pero claro, esto lo que tenemos ahora es una mezcla del tomate cultivado y del otro, que realmente estará malo y no se venderá bien. Entonces tú lo que quieres es tu tomate normal simplemente con la resistente. Entonces lo que vas haciendo es, en cada ciclo seleccionas los tomates que son resistentes y los cruzas con el parental que a ti te interesa. Y así vas recuperando lo que se llama el fondo genético del tomate cultivado, que es lo que lo hace interesante para el consumidor, y por ejemplo aquí la resistencia a hongo, que es lo que le hace interesante para el agricultor y un poco para el consumidor, porque no tiene que echar fompecidas ni nada. Y perdona, ¿y cómo lo cruzas eso? Pues el ponen de una planta y se lo pones a la otra. Y puedes poner un capuchón así para que no haya otras plantas que lo ponen lisa. Entonces, bueno, esto como os imagináis, lleva mucho tiempo, porque necesitas hacer muchos ciclos de retrocruzamiento. Pero sobre todo la principal limitación es que solo puedes estar limitado por la crucebilidad. Si quieres meter, por ejemplo, una resistencia a un pimiento o un tomate, no vas a poder. Entonces, de ahí lo que nos permite la ingeniería genética es, si conocemos el gen que controla este carácter que nos interesa, podemos meterlo directamente en la planta que nos interesa y nos salvamos todo el vector fácil, el tomate es mucho más rápido y sobre todo nos evita estas barreras de cruzabilidad y nos permite hacer cosas que no podíamos hacer antes. Y eso lo introduce directamente con sus mecanismos y todo dentro de la célula de la planta. Es decir, que ya en la naturaleza ya se va modificando genéticamente. Y dices, bueno, ¿por qué le interesa esto a la bacteria? Lo que hacen es que se forme en la base del tallo, ahí como veis, como una especie de tumor. Forman a las plantas para que crezcan mucho y además les produzcan algo que solo se puede alimentar. Y esto es un mecanismo natural. Entonces, pues, esto se estudia en la naturaleza y de repente llega alguien y dice, oye, ¿y si en lugar de meterle estos genes que son malos para la planta porque le hace el roce en estos tumores y todo, pues metemos un gen que nos interesa, por ejemplo, un gen de resistencia a... Pero llegaron los americanos y dijeron, va, esto a nosotros no nos interesa. Entonces, inventaron una cosa que se llama también transformación biolística, pero se conoce como pistola de genes, que no es muy sofisticado. Simplemente cogen unas micropartículas de oro y de oro, sí, o de los metales también se utilizan. Entonces, lanzan a gran presión pasando por una cosa que tiene la disolución del ADN que tú quieres introducir en las plantas y bombardean así un tejido vegetal. Entonces, eso así, por azar, los fragmentos del ADN van poco a poco introduciéndose en el núcleo de las plantas y se pueden integrar en el genoma. ¿Y tal es lo que hace...? Eso es lo que les permite atravesar los tránsitos y todo eso. Sí, a ver, tú lo que haces, creo que es más complicado. Sí, de las líneas. Tú esto lo haces sobre unos trocitos de hoja o lo que sea y de ahí tienes que regenerar una planta. Entonces, en el proceso de regeneración, esto se pierde. Las plantas transgénicas que más se comercializan son la sopa, el maíz, la colza. En Europa, en Europa, lo único que se permite cultivar es el maíz y comas. Y siempre la alimentación humana, al principio, está... Algo está pasando con el trigo, yo no sé qué, pero algo está pasando. Algo está pasando con el trigo. A veces porque cada vez hay más gente alérgica al trigo. Lo del gluten y... Sí, pero también cada vez hay más gente alérgica a la leche, que antes no sucedía. A lo mejor antes no la trigo ya sea nada y ahora somos capaces de descubrir... Lo digo por el tema también de las semillas, es que no sé exactamente cómo ha sido, pero a través de unos inmigrantes que querían mandar semillas a su familia en Senegal. Resulta que esas semillas, vale, crecía la planta fenómenamente y esplendorosa y tal, pero no tenían semillas, no podían volver a plantar. Bueno, a ver, eso es un poco otro tema. ¿Uso pasa híbridos que no se pueden reproducir? No, a ver, la cosa de los híbridos es otra. Es diferente. Los híbridos, tú puedes reproducirlos, pero la productividad que te da es menor que si tú compras la semilla. Al principio te sale más rentable al agricultor comprar la semilla todos los años que replantarla a él. Quimar un contrato, les obliga a comprar la semilla, les obliga a plantarla ese año y no al año siguiente, porque si les pillan se les cae el pelo. Y si la semilla contamina el polo geoléticamente al de al lado y descubren que hay una semilla geoléticamente, bueno, está contaminado, también se les cae el pelo. A eso es una vacía. Lo de Monsanto es una vacía. Pero la otra cosa es la comercialización y todo lo que se refiere a las prácticas que se derivan de ello, que son las mismas prácticas que se derivan de la farmacopea. Es una política de parte, es un registro de propiedad intelectual diferente, porque como son alimentos se dice que no se pueden comprar. Yo he oído mucho follón con los transgénicos, porque ya como eso es más una invención, pues los que lo hacen sí que quieren patentarlo. Ahí sí, tiene lógica. Entonces él era muy jovencito y me explicó por qué en España en el año 62-63 se abarató muchísimo lo que era el pollo. El pollo se abarató una barbaridad y fue por un error y tal. Porque parece ser que hubo una petición de maíz americano, de una barbaridad de toneladas, por parte del gobierno entonces de aquí, y entonces se confundieron en la referente y los americanos mandaban el maíz que les habían dicho y no era apto para consumo. Entonces me dijeron que no devolvían y que el gobierno de aquel entonces tenía la obligación de comprarlo y tal, y lo compraron. Que lo que sí podían hacer era enseñarles la crianza de pollo tipo Kentucky, como se usaba en Kentucky, no fuera en Kentucky. Entonces fue cuando se introdujo en España a las granjas estas de 24 horas y tal. Me viene a la mente porque al final, claro, el maíz ese, si se lo comen los pollos, te lo comes tú, ¿no? Porque tú tienes que comprar pollo, ¿no? Bueno, es la misma planta que tiene una proteína más. Entonces el pollo se la come y la va a digerir. Si al pollo no le pasa nada, le digiere o la acaba, eso es así. Entonces luego tú te comes al pollo y el pollo ha usado los aminoácidos de esa proteína para sintetizar sus propias proteínas. Entonces ya de esa proteína no queda nada, esto no es un químico, es algo biológico. Pero sí existe una diferencia entre un alimento dirigido a los animales y el mismo alimento al ser humano. Sí, claro, tiene que ser más estricto. No, 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 no. Incluso el sabor y la cantidad de fibra que pueda contener. La borraja es un ejemplo de ello y la berza es otro ejemplo, que hay una berza que no la dejan crecer demasiado hacia arriba, la limitan, que será para el ser humano y la que dejan crecer en la natura con una fibra muy dura que el ser humano no la podría digerir o que sabría mal, la dejan crecer para los animales. Y la borraja es el mismo ejemplo. Y como eso ocurre en muchas plantas, que las hacen deliberadamente por consumo humano y la misma planta para el animal. Pero la diferencia está en la cantidad de fibra bruta que va a tener. La primera generación se dice que es como la que le da una ventaja al agricultor, porque realmente tú no vas a notar la diferencia en el producto en cualquier sitio. Claro, pero tú lo quieres modificar de una forma. Lo que hace es inhibir la síntesis de aminoácidos aromáticos, que es algo que solo tiene las plantas. De hecho, es un tipo de aminoácidos que nosotros llamamos esenciales porque los tenemos que comer, porque nosotros no los podemos comer. Entonces, este compuesto a nosotros no nos puede afectar porque no tenemos ese enzima, entonces no nos va a hacer nada. Entonces, él tiene muy baja toxicidad y además el biocorecterra. Entonces, lo que han hecho es simplemente plantar resistentes a este herbicida introduciendo una variante de este enzima de una bacteria que es insensible al glifosato. Entonces, las plantas que tienen, las plantas traspérnicas que tienen este enzima van a crecer perfectamente, mientras que todas las demás no van a poder crecer. Entonces, aquí, por ejemplo, te ahorras el uso de otros herbicidas porque en la agricultura moderna va a causar herbicidas sí o sí. Entonces, puedes usar esto o puedes usar otros químicos que a lo mejor son más tóxicos luego para la persona. En Francia y en algunos países más de Europa acaban de prohibir alimentos que contienen glifosato. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, anunció en marzo la clasificación del glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Sin duda, la prevención es una buena medida pese a que está en pleno proceso de reavaluación en la Unión Europea. Para no ir más lejos, la vecina Francia anuncia hace poco que va a prohibir su venta libre, por ejemplo, el centro de jardinería, adelantándose a su ambicioso plan de reducción del uso de plaguicidas tóxicos. Otros países como España prefieren esperar a las conclusiones de la reavaluación y en una sola palabra pública se ha oído sobre el glifosato. NON, el MON 810, es el único transgénico autorizado en la Unión Europea para cultivo comercial. Te dicen, esto es de Greenpeace, la información que he sacado. Dice que la autorización caducó en el 2008 para seguir cultivando, caducó en el 2008 y sigue en un eterno proceso de reavaluación. Lo Cuétara es una fábrica, no sé si lo ha modificado, pero Cuétara utilizaba transgénicos. Hay cervezas, cervezas conservadas, conservadas. Pero desde aquí no producimos más que maíz transgénico. No acuerdo, pero yo entendi que sí. Solo maíz transgénico, pero sabéis que justamente esta semana han sacado una información de que había planes para liberar en España una mosca modificada genéticamente. Esto ha salido esta semana. Bueno, eso ya se hizo con la malaria, para eliminar la malaria en muchos sitios con los mosquitos. Se esterilizaban los mosquitos mediante técnicas de gases o de, vamos, una luz potente o cualquier cosa de esas, se esterilizaba el mosquito y después se le dejaba suelto para que ocupase el porcentaje de copulas que tuviese, pues tuviese descendencia y entonces se reducía la población menos clica o latinamente. El siguiente tipo de transgénicos que se hizo fueron los que se llaman B.T., que es por ejemplo el maíz que se cultivo en España es de este tipo. B.T. viene de Bacillus trulipiensis, que es una bacteria que produce unas proteínas muy específicas que atacan a, bueno, que matan a algunos insectos. En principio estas proteínas son muy específicas para una especie de insectos y no les hace nada a la toma. En ese estado trabajando mucho con todo esto del cambio climático para darle resistencia a la salinidad y a la sequía, es decir, que puedas cultivarlo en zonas en las que ahora no se puede cultivar. Reducir la expresión de una enzima que se llama poligalacturoidasa, que lo que hace es lo que produce el reemplacimiento del fruto del tomate. Entonces, aquí no meten realmente nada, no expresan nada de eso, pero simplemente reducen la expresión de esta proteína. Esto lo que hace es que el fruto tal vez mucho más en reablandecerse, entonces tú ya lo puedes colectar maduro, no tienes luego que madurar, o en cámaras de tireno, que eso pues madura peor que si lo hace señor planta. A la boca. No, bueno, sí. Y lo curioso de esto es que fue completamente un fracaso, porque como los colectas ya sí maduros, no están verdes y súper duros, que esto lo que te hace y lo que te impide es hacer la colecta mecánica con máquinas. Entonces, al final te costaba mucho más dinero recolectar estos tomates que los otros, y esto al final no se ha vendido. El proyecto más famoso que se llama Golden Rise nace en algunos países, sobre todo en Asia, que se alimenta fundamentalmente de arroz. La arroz, el problema que tiene, es que la semilla no produce beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A. Entonces, hay un problema bastante importante, deficiencia de vitamina A en nuestros países, porque estos enzimas que pues tiene ya el propio arroz, pero no en la semilla, las hojas y todo eso sí que lo producen, pero en la semilla que podemos podemos. Entonces, lo que han hecho es modificar estas plantas para que produzcan beta-caroteno en la semilla. Beta-caroteno es lo que hace que las zanahorias sean naranjas. Entonces, lo decía yo, ¿y qué color es las zanahorias? No, el problema es que no comien zanahorias. Si comieran zanahorias, esto no haría falta, pero si solo van a comer arroz, pues mejor que coman este arroz. ¿Se está usando? No, todavía no. Esto lleva preparado más o menos desde el 2004 y están haciendo pruebas desde entonces todavía. Y creo que empiezan en Filipinas, creo que empiezan a hacer pruebas ahora ya de campo más grande. Está bajo una patente que se llama humanitaria y no se van a llevar ningún beneficio ni nada. Entonces, en principio se lo van a dar completamente gratis a los agricultores con ingresos menores de no sé cuánto. Hay detractores que dicen, esto no es la solución. Pues a lo mejor llegan a los índices y dicen, no, este arroz ya no está poco. Cada vez que esto nunca se sabe si va a solucionarlo. Pero en esto está investigando nadie. En buscar algo que debe comer a todo el mundo, en eso no está investigando nadie. Pero en el mundo el problema es que hay con... Pero no nos engañemos, que la red en el mundo si quisiera se ha acabado mañana. O sea que aquí los agricultores y los ganaderos, aquí la leche para que nos baje el precio, la tiran así con el grifo, aquí. De momento hay comida para todo. Hace décadas que el 20% de la población se come el 80% del pesado. No, no, no es para que nos lo pongamos nosotros ni nada. Se utiliza las plantas como una factoría. Entonces tú puedes utilizar las plantas para producir diferentes compuestos. Puedes transformarlas, por ejemplo, para producir insulina. Entonces, bueno, esto es la primera ventaja, que con cultivas plantas es súper barato. Y puedes escalar la producción, puedes plantar más o menos, y te plantea también muchos problemas, menos problemas, porque si tú lo produces en células animales o lo que sea, ahí puede haber contaminación por virus o lo que sea. Pero claro, los virus de las plantas han producido en un... Otra verciente que se está investigando mucho es para producir vacunas, es decir, expresar el antígeno en, por ejemplo, un plátano. Entonces tú te comas un plátano y quedas vacunado. Pero bueno, esto es muy difícil porque es muy difícil controlar la dosis. ¿Qué se están haciendo? ¿Se harían de forma basada en transgénicos? Pues sería una operación directa, digamos, de la cría selectiva y el cruce selectivo de especies para producir las especies que están utilizándose ahora para biocombustibles. A ver, las biocombustibles se hacen con microorganismos. Entonces tú le pones... Las plantas lo que te sirven es como de materia prima para la fermentación. Se ha hecho con la patata, por ejemplo, se ha hecho una transgénica de patata que tiene modificado un poco el contenido de almidón y es mucho más rentable para producir, para hacer papel, por ejemplo. Entonces esto también forma parte de la generación, ¿no? Cuando lo vas a utilizar para otros procesos puedes mejorar estas plantas las propiedades que ya no son más apropiadas para comer, sino para... Para otros procesos. Que bueno, esto también te plantea los problemas de vamos a usar comida para producir otras cosas cuando hay gente que se muere de hambre.